Vamos a intentar comprar A comprar hoy Vamos allá Vamos allá Por la mañana Acabas de hacer un vídeo En el vídeo de YouTube Acabas de hacer un vídeo de YouTube Y aquí estoy En el otro vídeo Perfecto En el vídeo 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 ¡Suscríbete! Ejem ¿Nigracias ahí? ¡Ay Dios! Si Un timo hacia ahí Creo No no, perdón no Me agachan los insectos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!